Bueno y ustedes se preguntarán que hace José José con Vicente Fernández, con Emmanuel, es lo que vamos a ver hoy, estás en el canal de Gaurín, bienvenido y exploremos juntos este intento de Weird World Latino. De vuelta, año 85, sale Weird World, y acá no se podía quedar atrás, acá tenía que hacer básicamente lo mismo, y sacaron Cantaré, Cantarás, que incluso tiene un apóstrofe, I will sing, no sé qué es un song, no sé por qué esa cosa ahí en inglés, porque en realidad el 99% de la canción es en español. ¿De dónde participan? A ver, casi todos los exponentes de la época, hay algunos que no me acuerdo del nombre, sé quiénes son, pero no me acuerdo del nombre, y eso capaz que los más veteranos me puedan ayudar. Si tenés menos de 20, seguramente no conozcas a ninguno, y si los conoces, dale un aplauso a tu viejo, porque seguramente ellos te los hicieron conocer. Inclusive me pueden dar una mano, a ver, a alguno que se acuerden ustedes que yo no, o hacer una lista y dejarla en comentarios, a ver. Esa intro me suena muy a canción católica, ¿no? A canción cristiana, como... Roberto Carlos, no sé qué ha sido de la vida de él, ¿eh? Bueno, también José José, ya sabemos que... ¿Qué le pasaba a Emanuel? ¿Cómo se llama este hombre? Este es Robby Rosa, este es Robby Rosa, a menudo. Claro. Yo para mí que se le quiso poner swing a algo que es, que no tiene... que de uno, ya sabes que en mí. A mí me atenerató a la vida de él, ¿no? Sí, woof, ya sé que lo que hacemos es, que no tiene... Lo que es gente que es siempre, es cultura que lo que ha aprendido. No puedes ser takich, Friends como l بés de aään, Y yo espero que él aún pliega una marrilla y disfrutes de ella во de a él, y cómo todo, si valga unaФelda, el alegriné, cualquier mujer grande niña. Lo que él se atiene el papel 1 son de 18 United States, ¿Escucharon ese pedacito de Simone? Ah, esto es un de pelote, pero igual. ¿Y es esto? Tres segundos. Esta no sé quién es, bueno, Valeria Lynch, pero la de abajo no sé quién es. María Conchita Alonso. Sí, 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 era un desparramo de buenos talentos. No había duda, no había duda, no había forma de recriminarles nada. Eran buenísimos todos. Este, vos sabés que es del medio, me resulta conocido, pero no sé quién es. No sé si es un actor. Bueno, acá tenemos Verónica Castro. No sé qué hace Verónica Castro cantando ahí, pero está ahí cantando. Este de verde, no me acuerdo cómo se llama, creo que es argentino, y creo que dueño de unos cuantos éxitos. Y vaya a saber qué pasó, porque yo le perdí el rastro hace... ...y a ver qué pasó, porque yo le perdí el rastro hace... A mí nunca me convenció Plácido Domingo, ¿eh? Nunca me convenció... Me parece que era muy buen tenor, pero no tenía una voz tan melódica. No, para que yo no me acuerdo si era la época en que metían a todos los tenores. Bueno, eso pasó más adelante, cuando era como el auge del tenor. Era como, ah, todos eran tenores. Ahora está el auge de cantar todos como... ...con aguditos, y cuanto más agudito cantás, mejor. Y en esa época era el auge de los tenores, una cosa. Música Me daré cuanto puedo dar, solo sé cantar, y para ti es mi canto. Música 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 Vos sabés que me parece, yo no tengo mal la historia... Vino... Vino... Vino el Puma Rodríguez, o Julio Iglesias, no me acuerdo. No sé si fue, no fue el Puma, ¿eh? Que le fue a decir... No sé si a Julio o al productor de este tema. Le dijo, vos, si a Vicente Fernández no le das una estrofa para que cante, yo no quiero aparecer en el tema. No... 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 Si tenés a Vicente Fernández... Si no lo pones a hacer una estrofa, yo... Mi parte es a cana. Música Genio... Genio que atifla. Música Música Un actor de la época también. No me acuerdo si cantaba... Sé que era actor. No, no, no. No recuerdo si cantaba. Seguramente cantaría también. Porque en esa época tenía que ser... Cantante, actor... No sé si... Bailarín... No como ahora... Con que te pongas... Una tanga y peles una teta... Ya está. El resto... Se soluciona con maquillaje. Este tipo no me acuerdo quién es, pero también otro conocido de la... De la historia. El Feliciano que tenía un... Era como el Ray Charles de... 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 De América, ¿no? Yo creo que sigue siendo igual. Ahora está veterano nada más. Nunca me gustó como toca la guitarra porque siempre me pareció que era como medio... De sanatero... Como que... Como que tocaba cosas que no... Pero después a nivel de... De soul... Era... Era muy bueno. No, no. Era una apuesta... Yo me parece que fue una apuesta buenísima que quedó... Que se quedó en esa... O sea... Podría haber sido un We Are The World... Un monstruoso... Y... Quedó... Quedó en un... Cantare... Cantarás... Es como que... Ta... Tampoco... Tampoco las voces... Se... Se... O sea... Te... Te gusta escucharlo porque sabés quiénes son. Pero no es como que hayan hecho una cosa que diga... Fua... Pero bueno... Cantare, cantarás... Fue el himno... De la época... No me acuerdo para qué lo hicieron... Pero... Ta... Así funcionó... Gente... Nos vemos cuando nos veamos... Chao...